No somos ni Laura ni Paco Y esto es un nuevo video Hola, ¿cómo están? Como deben saber, porque este video O sea, saben ya de la existencia de este video Porque la semana pasada hicimos un weekly Que es prácticamente grabar todos los días de la semana Pero un vlog semanal Y en ese vlog semanal, que si no lo has visto, corre a verlo Te contamos que hoy íbamos a hacer un concierto Entonces, pues vamos a enseñarles todo, todo, todo O casi todo, que no es lo mismo, pero es igual De cómo va a ser nuestra experiencia Haciendo este concierto Aparte de eso, pues bueno, va a ser nuestro primer concierto Así, de nosotros solos En un lugar, con nuestra cara ahí en el cartel Entonces, hoy tenemos concierto Pero eso no significa que vamos a estar así todo el día Preparándonos y concentrándonos, no Ve a ver ese video si quieres enterarte Que otras cosas hicimos en el día Pero hoy solo hablaremos de todo lo que tiene que ver Y todo lo que está relacionado con hacer un concierto Así que no te vayas Y mira el video hasta el final No vas a decir nada Vas a estar ahí de pie del micro Es que es muy temprano por la mañana Y yo, muy temprano por la mañana No funcionó, pero solo acabo de despertar Pero yo una vez me despierto ya Y a Paco le cuesta más arrancar el día Aunque se levanta más rápido Pues tú arrancas el día porque yo arranco el día ¿Quién te hace desayuno? Sí, pero ya tú te quedas así como muerto No, porque te hago porque yo salgo más tarde Hubiera estudiado Bueno, voy a contarles un poco mientras recojo aquí la cama Hola, Calvo Creo que son como las 4 de la tarde Nosotros tenemos la prueba de sonido del concierto Tenemos la prueba de sonido a las 7 Entonces Dariel nos viene a buscar Y nos vamos con Dariel para la prueba de sonido Entonces tenemos que hacer un montón de cosas antes Tenemos que bañarnos, tenemos que terminar la comida Y aparte de eso tenemos que todavía resolver el tema de la ropa que nos vamos a poner Porque vamos a dar todo claro Y tenemos que recoger todos los instrumentos Todas las cosas que vamos a necesitar En fin Una de las cosas que nos vamos a dar esta vez es este trío Entonces aquí voy a poner el cuevito, las cañas Paco, ayúdenme aquí A mayoría de los músicos Yo creo que todo el mundo, pero bueno, no voy a hacer tan general Por favor, va a guardar eso Bueno, mientras Paco, donde Samba es la serie Les voy a enseñar pues nuestra set list Así se llama Yo no sé, si hay algún músico viéndonos Porque la mayoría de las cosas están en inglés No se dice la lista de canciones, se dice set list No se dice la posición en el escenario del músico Se dice, ¿cómo se dice? Stage Pro Stage Pro No se dicen las necesidades técnicas que pueda usar el artista Se dice radio técnico Bueno Explíquenme, ¿por qué? No estamos en seco No, ¿por qué vamos en seco? Si tú lo que has dicho está acá Sí, aquí está a San Pao por adentro All right, ¿y entonces? Nada, ya va a ver si El día está muy nublado Entonces vamos a ir a buscar un saco para Diego Paco, aquí en cuestión No tiene blazer A nosotros nos gusta tocar en blazer Pero estamos en proceso de comprarnos un blazer Entonces todavía no lo hemos logrado Y vamos hoy a salir de eso O sea, a no usarlo Pero hace frío A ver si podemos aquilar el frío Pero estamos tarde porque Teníamos que haberlo hecho con más tiempo No al mismo día Dos horas antes Compramos el pan Ya fuimos a la panadil Y nos sorprimos lo del plazo Diego está un poco Porque no le gustan los camas Ven, háblale a sus amigos de YouTube ¿El qué? Ya está sola, él está ocurriendo ya Ella me dice No, no vamos a tocar el complé No, no vamos a hacer que agarrar Todo ok Va, no, espérate Que si me pagaron Vamos a quilar el peixe ¿No teníamos dinero? ¿Cómo le dicen que habláis en el blazer? Las calles de una ciudad desierta Desconocida por un instante Iluminó nuestras mentes Calma estos simples mortales Los dos sentados Sin prisa alguna te controlaban Hasta la sombra Y yo, impotente y rabiosa No atina niña mirarte La brisa cerca del mar refresca Al borde se esconde el sol brillante Un muro limpio y desnudo Se desbordó aquella tarde Y era perfecto el momento Prestado siempre en el tiempo Interrumpieron al arte Interrumpieron al arte Y nos volvimos distantes Y sacaste tu lado cómico Y te sentaste en el piso Con pantuflas y alcohol Y mirarte se me hizo fácil Y me alegraste la noche Y los minutos del reloj Y no me arrepiento de nada Eso ya estaba en camino Lo único que nos faltaba Era aceptar el truco Ahí estaba bien No me cuesta nada decirlo mirando El karaoke es ruso Un karaoke es ruso para variar Tenemos el público Bastante público Ya está concurrido Este fue el lugar que nos dieron Para cambiarnos Que es como una oficina Es como una cabaña Pero es una cabaña en el árbol Pero es una cabaña Que quiere estar en el suelo también También te digo eso Intentaremos cambiarnos Lo más rápido posible Como dice ayer En los lugares inestables Se camina por las vigas Y por los bordes Así que tú Ten en cuenta eso Sí, sí Sigue siendo Navidad Aquí Aquí Paco reportando desde el baño Está bonito Chiquitico Pero bonito La lámpara parece Es de estas vecinas Está bonito esto Oye Aquí parece que hacen karaoke Están bien Entonces Están ahí Dándole todo Unas rusas Lo único que entiendo Es nie y ta Vamos a los lados Y compartimos la cama La mano tan descuidada Y lo que hace Ay Dios mío Ay Un tiro decente Y de espectador Estaba la sentiente Quédate Ahora anda cantando Sueldo 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 Debe reír Debe sembrar Y debe volver a amar Debe quizás Ser algo más Debe volver Bueno Ya como pudieron ver Se acabó el concierto Ya lógicamente No estamos Donde hicimos el concierto Ya es otro día Yo creo que es un poco costumbre Que cada final de video Hagamos como un resumen Entonces Este no se iba a quedar Sin su resumen Nos hemos preparado Un poco Para no alargarnos Porque Es la tendencia Pero pinta mal Pero pinta mal Pinta mal Así que Vamos a empezar Hablando de cómo Nos sentimos en el concierto La experiencia No fue del todo Fue positiva Sí, fue positiva Pero Pasaron cosas Como es lógico Nosotros realmente Estamos empezando El principal problema Casi siempre Que llevamos hasta ahora Es el tema audio El tema sonidista El tema Escucharnos a nosotros mismos Nosotros estamos adaptados A tocar en el cuarto Y tranquilamente Y no pasa nada Incluso en nuestra profesión Ya lo que llevamos años estudiando Nosotros somos músicos De conciertos Y músicos De música De cámara Cosas así como Muy acústico Todo Yo nunca he tenido Que lidiar con problemas De audio Ni nada parecido Porque incluso en la orquesta Que han puesto micrófonos Yo no tengo No me hace falta referencia Pero aquí no funciona así Entonces Yo siento que a lo mejor Hay muchos músicos Que se sienten identificados Y es que No sabemos Cómo comunicarnos Con los sonidistas Nos sentimos Como que Nos están haciendo un favor Como que Nosotros tenemos que trabajar En función de ellos Y no debería ser así Debería ser en equipo Claro Pero realmente Ellos tienen que adaptar Su función A que nosotros Nos escuchemos bien Y realmente La gente decía Que yo me escuchaba Bajito afuera El favor no se escuchaba Afuera Porque en las grabaciones No se escuchaba Siento que Deberían también Ellos poner de su parte Y lo otro también Que nos pasa Nos suele pasar Es que Hacemos Ya es la segunda vez Que nos pasa Estamos trabajando Viendo cómo podemos resolverlo Pero cuando tú estás empezando No tienes muchos recursos Entonces tienes que Hacer las cosas Siempre con lo que tienes Y a partir de ahí Empezar a evolucionar La solución Sabemos cuál es Pero no tenemos Los medios suficientes Para hacerlo Entonces tenemos que Ir aprendiendo De cada experiencia Lo otro que nos pasa Es que en la prueba de sonido Es de una manera Y luego En el concierto Por cosas que pasan Pues tienen que bajar Subir No sé qué Quitarme referencia Del fagón Nunca Nunca he podido tener Referencia del fagón Por lo que Yo no sé Si el público Está escuchando el fagón Porque yo lo escucho Mi instrumento Es un instrumento acústico No necesita amplificación Pero Claro Que muchos problemas Se resolverían Que nos ha pasado dos veces Nos pasó en el concurso Y nos pasó ahora Que mandamos Como dijimos aquí alante Raider técnico Raider técnico Y cuando llegue El sonidista Te dice A ver ¿Qué es lo que hay que montar? Y eso no debería ser así Él ya debería ir preparado A que voy a montar un fagón Si no sé qué cosa es un fagón Lo busco en internet Nosotros sabemos Que el tema De la amplificación del fagón Se va a resolver Con una balita Que tenemos que buscar La manera de conseguirnos Inean Y controlar Para el que no sabe Qué cosa es Inean Es el audifonito este Que se pone En el audifonito cómico Que se pone Mar Anthony en los conciertos Mar Anthony Y que luego se lo quita Eso es un punto Si eres sonidista Y estás dispuesto a ayudarnos Puedes venir Y conversar con nosotros Ya estamos en función De hablar con algunos amigos Que nos ayuden Porque es complicado Claro Otra cosa que nos afecta es La desconcentración Nos pasa Que no tenemos De todo claro Cuál es nuestra función Depende del lugar Porque luego Hemos tocado En ciertos sitios Donde sí nos iban a ver Por ejemplo El día del concurso Que sí nos iban a ver Y sí sabíamos Que es lo que teníamos que hacer Si no sabes Qué pasó Porque pasaron cosas Te dejo el video Por ahí En un lugar de eso Entonces Nosotros Estábamos tocando en un bar Eso es un bar Donde Un bar restaurante Claro Pero hay gente Que va a ver el concierto Lógicamente Se vio el cartel Y dije El concierto El famoso Dudo Mango Vamos a ir a verlo Y van Pero hay personas Que no Que fueron ahí A tomar O a comer algo Había un karaoke O venden cosas Realmente Es un lugar muy diverso Y afortunadamente Para los artistas Es un espacio De los pocos que hay En La Habana Donde Permite que Sin ofender a nadie Pero ahí hay Hayan tocado Artistas de diferentes categorías Claro Nosotros mismos Fue nuestro primer concierto Pero hay grupos Mucho más consagrados Hay gente Mucho más talentosa Lo que sea Es como que No tiene tantos filtros Y da la oportunidad A que los artistas Se muestren Nos fuimos por la gente El caso es que Si hay siete rusas Alante Que pagaron su cover Y que gracias a esas siete rusas Nosotros cobramos Pero ellas estaban hablando Estaban ahí En sus rusadas Hablando ruso Seguramente diciendo Qué agradable Muchachos Qué bonito Canta Ellas interactuaron con nosotros Nosotros nos sentíamos bien Con eso Pero Y le gustaron el fagos Se interesaron Le gustaban nuestras canciones A veces nos hacían caso Pero el tema es que No tenemos de todo claro Si tenemos que Captar su atención Y O olvidarnos de qué están O cómo lidiar un poco con eso Con que el público Se ponga a hablar O se ponga a hacer cosas No sé qué Es complicado Sé que nos adaptaremos Con el tiempo Todo con el tiempo Se va logrando Pero es algo que nos choca Entonces a veces Nos desconcentramos Y también cuando trabajas En un bar O en un restaurante Estás lidiando con Sonido de cortelera Platos Con cosas que ocurren En un restaurante Entonces Se cae algo No sé qué Tienes que Extraerte de todo eso Y nos cuesta Nos cuesta Sobre todo a mí A mí me cuesta mucho más Que a mí Y ya que estamos ya frustrados Vamos a entrar en las frustraciones Pero no lo vamos a hacer aquí Y lo vamos a hacer con pizza Cuando bien Lógicamente Así que Vámonos para las frustraciones Una de nuestras mayores frustraciones Es el tema La música que hacemos No es música Que le suele gustar a todo el mundo O sea No es música bailable No Obvídate de género Sino Que no es una música Que te haga Moverte Y bailar Y disfrutar Y que se te olvide todo Entonces Eso hace que Pues el público Sea un poquito más selecto Cuando las personas Van a este tipo de lugares A consumir A tomar algo A comer algo A lo mejor Esperan Escuchar algo Como lo que nosotros hacemos Pero a lo mejor Van a ese lugar Porque saben que En ese lugar Ponen música más bailable No sé ¿Entiendes? O ponen jazz No está claro Una masa sonora más grande Siempre tenemos la duda De si Poner algún cajón Poner una percusión Poner un bajo Poner algo Que nos amplíe La sonoridad O si hacer cover O hacer canciones nuestras ¿Qué prefiere la gente? ¿Cantar? ¿O escuchar cosas nuevas? Claro Porque una parte importante De lo que es El dúo de nosotros Es Las canciones que hacemos Pero las canciones que hacemos No las conoce nadie O bueno Si A lo mejor tú sí En el carro y lo pueden guardar En su propio baraje Y no tienen problemas Pero conocemos personas Que sí querían ir Y no pudieron ir Porque el lugar donde guardan la moto Cierra a las 10 Entonces no la pueden guardar Después de las 10 Y también tienen miedo Y también tienen miedo De salir por la noche A la calle Sin el transporte Es un poquito complejo Y lo otro es que Cuando tú vas a un concierto A un concierto De música Solo vas a escuchar la música ¿Cuál es Paco? Tú pagas el precio De conciertos ¿No? Pero es que La diferencia es que Cuando nosotros hacemos conciertos En bares Restaurantes La gente pues Tiene que consumir Hay un público Que está Hay gente que sí Consume Pero luego hay otra gente que no Y a lo mejor Pues nuestro público Al que le gustan las canciones Que nosotros hacemos Quisiera ir Pero no puede Entonces Es una frustración que tenemos Que tenemos que Descubrirnos todavía Ver dónde está nuestro público Cómo podemos hacer Es un mundo Bastante complicado Para nosotros Y lo otro Que nos pasa Es que nosotros tenemos Redes sociales Por ejemplo Tenemos este canal de YouTube Donde ustedes saben Que nosotros somos músicos Y a lo mejor Este video lo ven 300 personas Y tenemos 500 seguidores Aquí en YouTube Y 500 personas Se enteraron De que nosotros Vamos a hacer un concierto Y luego en Instagram Tenemos 200 seguidores Que son personas Que solo nos siguen Por la música Porque ustedes nos siguen Por nuestra vida también Y nosotros Con que vaya 20 personas En este tipo de conciertos Con que vayan 20 Es más que suficiente Pero Esas 200 personas No son 200 personas Que van a ir a ese concierto Entonces eso es una cosa Que creo que le pasa A mucha gente La inseguridad De Vendrá alguien No vendrá nadie El día que mi familia No pueda venir Y mis amigos No puedan venir Va a venir otra persona Que no me conozca Entonces es como que Estamos en ese proceso Donde nadie nos conoce Pero Las redes sociales Te engañan Desde la manera De que tú Es un número Tipo 200 100 100 Para nosotros 100 personas Es mucha cantidad De personas O sea Son muchas personas Pero no son 100 Expertadores reales Que van a pagar por ti O van a ir a un concierto Tuyo Que lo harían Tal vez sí Pero Viven en otro país O en otra provincia O son personas Que no acostumbran A salir por la noche O el lugar se les queda Muy caro Que lo entendemos Porque nosotros mismos Queríamos ir a los conciertos En ese mismo lugar Y no podíamos ir Porque era muy caro Es complejo Porque si nosotros mismos A veces no podemos ir Nos sentimos el derecho De esperar Que la gente Si vaya Nos frustra un poco Otra cosa que quiero Aprovechar este momento Para decirlo Es que es algo Que a mí me frustra Como amiga de músico Y es una cosa Bastante Importante De que Tú no puedes ir A todos los conciertos Que hacen tus amigos ¿Por qué? Porque Primero A lo mejor puede que se diga Que hay un concierto Que alguno de tus amigos O alguien que tú Admiras muchísimo Que a lo mejor No es ni tu amigo Pero lo admiras mucho Va a dar un concierto Muy bueno Y quisieras ir Pero a lo mejor Tú tienes que trabajar ese día A la misma hora Tienes tú Otro concierto Y lo otro es que Tú vives del arte también Y ir a un concierto Representa Gastar dinero Entonces Si tú tienes que mantener una casa Si tú tienes que Planes Si tú tienes ahora Si tú tienes Un montón de cosas Trabajas para ganar dinero Aparte de que Porque te gusta Y todo eso No puedes gastarte Ese dinero en conciertos Entonces A veces nos duele Que no podemos ir A todos los conciertos De nuestros amigos Porque es como Trabajas para ir A los conciertos Y a la misma vez No podemos exigirle A nuestros amigos Que vengan a todos A nuestros conciertos Porque venir a nuestros conciertos Representa para ellos Un gasto Entonces es como Una cosa Bastante fuerte Que se vive Que vivimos Nosotros los artistas Pero bueno No todo fue Negativo Ni frustrante En el concierto Lo principal Rompimos el hielo Nosotros habíamos tenido Dos oportunidades más De hacer Como una presentación Uno era una presentación Y otro era un concierto Que ya habían dicho Y las dos veces Habíamos tenido que cancelarlas Por enfermedad Una Nos dimos Una clase Enfermada De fiebre Y tirar a la cama Una semana Que aquel fue Lo más grande Y la otra Era un concierto Un otro Bax Así Más o menos Como el que hicimos Yo cogí COVID Después del COVID Después de que ya Eso había acabado ya Yo cogí COVID Eso me enfermé Y ahora Para este concierto Como que empezó La nueva De sentirnos mal De que si me va a dar catarro Me duele al alcance Y nosotros Y lo podemos hacer Entonces eso fue una victoria Eso fue súper bueno Porque ya Rompimos el hielo Eso fue muy positivo También positivo Nos sentimos bien En el lugar Nos trataron súper bien Las camareras del lugar Y el La producción Todo Fue súper bien Fue súper buena experiencia Y eso es bueno Porque Al ser nuestra primera experiencia En un concierto Que sea buena Y que la gente O sea Te trate bien No te trate como churro Como que Ah, otro músico Más que bien El público que fue También lo disfrutó Entonces Fue una experiencia Positiva Lo que nosotros entendemos Que estamos en un proceso En los inicios Claro Siempre queremos que quede mejor Y siempre tratamos De aprender Algo nuevo Para que la próxima No nos pase Y tenemos unas expectativas También Y queremos que se cumplan Queremos que el mensaje llegue Si no se escucha bien No llega Mil cosas Que ya se lo hemos contado Pero Que estamos muy contentos Deseando que se repita Que haya más conciertos Y Listos para Todo lo que venga Si llegaste hasta aquí Gracias por ver el video Gracias por Quedarte hasta el final Si llegaste hasta el final Pues Puedes dejar Un emoji ahí abajo Para saber que lo ves De una zorra De una zorra Porque el lugar Se llamaba Coco Blue Y la zorra es de una zorra O un zorro Por lo que aparezca No olvides Regalarnos un like Si te gustó el video Compártelo Puedes ponerlo en tu estado Puedes hacer lo que tú quieras Suscribiste también Es bonito que te suscribas Piensa que del lado de acá No eres un número No eres una persona Pero queremos saber Que estás ahí Entonces Déjanos un comentario Suscríbete y pon un comentario Yo me suscribí Tal día Tal fecha Tal hora Estamos muy felices De que esta familia Siga creciendo cada día más Y nos vemos la semana que viene Si no lo sabes todavía Subimos los videos Todos los sábados A las 5 de la tarde Hora de Cuba Y ya Eso es todo Así que nada Te vamos a recomendar Dos videos aquí Y suscríbete en Enverde Hasta la semana que viene Te quedó bueno el café Ah verdad lo hice yo